Hola, soy Amaya y tengo que confesaros una cosa. No puedo dejarlo. Mi nombre es Teresa. Yo he intentado de todo, pero nada. Soy Carolina. Yo también. Es totalmente imposible. Yo soy Consuelo. No quería, pero lo he vuelto a hacer. Me llamo Margo. Te entiendo perfectamente. Es mi perdición. Soy Juan Ramón. A mí también me pasa. Necesito ayuda. Somos el Observatorio de la Lectura y el Libro. Leer es un vicio.